Hola, feliz 25 de mayo, martes, felicidades, Estefanía. Toc, 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 rin, rin. Hola, muchas felicidades. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. En eso sale Miguel y empieza a cantar. Hola, despierta, dulce amor de mi vida. Con esta canción te vengo a entregar el alma. Pero no pude más. Y órale, muchas felicidades. Órale, venimos, porque sabemos que tomas unas maravillosas fotografías y nos gustaría aprovechar ese don que tienes para que nos inmortalices en unas fotos, en un lugar soñado para nosotros y para ustedes también. Pues vamos, dice Tefi. Miguelito, vamos ya. Entonces vámonos. La nave de los cuentos está aquí afuera. ¿Están listos, Dianita, Sebastián, Tefi, Miguel? Abróchense bien. Vámonos. Estamos tomando velocidad de crucero y aumentando a Mach 3. Mírase, vi, qué hermoso y grande se ve el océano Atlántico. Abuelito, y eso que se ve ahí abajo debe de ser Cúachicú. En un momento llegamos a Londres. Órale, qué emoción, que es ganas de estar aquí. Ay, qué emoción, dice Tefi y Miguel. Este es un lugar especial para nosotros. Vamos a guardar la nave espacial, digo, especial. Mira, Sebastián, el camión de Londres. Tefi, por favor, tómanos una foto aquí con el camión de doble piso. Lo rojo, qué hermoso está. Qué hermoso se ve. Vamos a tomar un camión al centro. Tefi, por favor, tómanos tantas fotos como puedas. Qué bonitos edificios. Vamos a tomarnos una foto en este parque. Este jardín es un sitio de un libro de Yoyo Mayas. Mira, Sebastián, ese otro edificio es de un libro del vestido de la reina. Y ese otro de allá es el café donde se conocieron los víctores. Órale, abuelo. Tú conoces mucho, pues es que salen en todos los libros. Lees muchos libros de Londres. Gracias a tu mamá. ¿Qué le gusta el poro de la guerra? Mira, mira, ahí está el Big Bang. ¿Qué es eso? Ese reloj que está en el palacio de gobierno. Qué hermoso está. Vamos a ponernos en pose para la foto. ¡Chis! Órale, sigamos adelante. ¿Qué es? Abuelo, mira el puente. Vamos a subirnos a la rueda de la fortuna. Primero en la foto desde aquí. Ándale, abuelito, abuelita. ¡Ti, chis! ¡Qué hermosa foto! Ahora sí, vamos a subirnos a la rueda y también al puente. A ver, a ver, pónganse aquí en la entrada al puente, dice Tepe. Y digan, chis. Abuelito, qué padre está la rueda y qué bonito se ve todo. ¿Qué les parece si vamos a comer al restaurante de ese hotel? Ese salió en otro libro. ¡Qué rico estuvo el té y los panecitos! Órale, abuelito. Abuelito, ¿qué te parece si vamos a ver a la reina? Bueno, vamos a ver a Isabel. Mira, aquí compramos los boletos para entrar a palacios de Púquena. Si tenemos suerte, podemos ver a la reina. Mira, Sebastián. Ahí viene la reina, salúdala. Hola, querida reina, qué hermosa está. La reina se voltea y saluda a Sebi. Le hace una señal y nos permite acercarnos a saludarlo. Le damos el pésame por Felipe. Y nos tomamos una foto, una selfie con la reina. Todo, Estefanía nos toma unas fotos maravillosas con la reina y muchas otras en el palacio y en los jardines. ¡Ay, qué día tan hermoso! Solo nos falta el bar de los víctimas. Mira, en ese bar, en esa esquina, es donde tomaron los víctimas la foto cuando van cruzando la calle. A ver, vamos a tomarnos uno igual. Sebi, tú adelante, luego la abuelita, luego el abuelito. Y para completar los cuatro, megrito, ponte atrás de mí. Vamos a completar el cuarteto. Gracias, Tefi. Qué padre salió esta foto. Vamos al bar. En Inglaterra. Puedes entrar al bar porque es como un museo con todo y niños. Qué música tan especial. Sí, son los Beatles, Sebastián. Mira, mira, Sebi. Ese es Paul McCartney. Vamos a pedirle que nos tomamos una foto con él. Todos, véngase para acá. Miguel, Tefi. Digan, Cheez. Qué padre es Paul McCartney. Abuelito, ¿y esa caja roja que está afuera? ¿Qué es? Es una caseta telefónica. Vamos a hablarle a tu mami. Hola, hola, mami. Habla Sebi desde Londres. Habla Sebi desde Londres. Una foto, dice Tefi. Digan, Cheez. Vamos al metro. A lo mejor encontramos el andén para ir a Howard. Mira, ahí está. A las tres cruzamos el muro. Una, dos, tres. Órale, todos atravesamos el muro y estamos en el acceso al tren que nos va a llevar a Howard. Qué emoción. Pero esa es otra historia. Estefanía, que sigas pasándote un maravilloso cumpleaños. Y gracias por tomarnos tan, pero tan hermosas fotos. Y Miguelito. Miguelito ya se subió al tren. Vamos todos al tren a buscar a Harry Potter. Nos vemos luego. Bye.